Nosotros la conocíamos a Celeste, la conocimos hace algunos meses nada más. En el caso de ella era una persona que se resistía un poco al diálogo, se resistía un poco a la comunicación más frecuente. Nosotros sabíamos que era una persona difícil, nunca sabíamos lo que estaba pasando. Me dijeron que intentó suicidarse, yo hablé con la gente del hospital hoy, que también tuvo alguna situación ahora, mientras estuvo internada, tuvo una situación de riesgo, de alto riesgo, posiblemente se haya desestabilizado. No sé qué le pasó, no sé qué habrá pasado, pero ella ahora necesita, bueno, está internada, por supuesto. Ella tiene una situación familiar bastante conflictiva, de hecho ella con 18 años estaba sola con su bebé. Creo que su madre, yo igual no quiero dar mucha información, pero no contaba con su madre. Tiene un hermano, sí, con el que tiene contacto frecuente. Pero mucho, mucho más no sabemos de ella. No sabíamos que ella maltrataba a su bebé, sinceramente no estábamos anoticiados de eso. Nosotros lo que sabíamos era una joven de 18 años que necesitaba contención y asistencia. Y nosotros desde ese lado siempre estuvimos. Pero estas situaciones son a veces, o lamentablemente impredecibles, porque tener algún brote psicótico donde uno intenta suicidarse, o sea, ser peligroso para sí y para tercero, esas cosas son inevitables. Aunque uno piense, bueno, yo estuve, intenté ayudarla, podíamos haber hecho algo. Los mismos vecinos sí sabían que ella era agresiva con su hijo, que tenía tres meses nada más. Qué sé yo, ayer hablé con una joven que vive ahí que me dice, si ese día que intentó suicidarse yo hubiese hecho la denuncia, posiblemente todo esto no hubiese pasado. Pero bueno, tampoco nosotros estábamos en conocimiento de que intentó suicidarse, nos enteramos todo de ahora. Gracias. 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 Gracias.